El técnico especialista en radiodiagnóstico del Hospital San Pedro de Logroño, Pedro Montilla, ha sido el primer sanitario vacunado de COVID-19 en La Rioja. Y pues nada, que me alegro mucho que haya llegado este día, después de lo que hemos visto y hemos pasado, sobre todo en la primera fase de la pandemia y ahora también, que es un gran triunfo que podemos llegar a esto. Montilla ha sido vacunado pasadas las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Hospital San Pedro, donde han llegado las vacunas custodiadas por efectivos policiales. Pues me llamaron ayer por la tarde y la verdad es que ya lo tenía pensado y muy claro de que cuando me llamaran venía a vacunarme. Así que un alivio muy grande. Ha sido una situación de mucha tensión emocional, de muchísimo esfuerzo, de mucho trabajo, de momentos muy difíciles y ver que por fin, eso que estamos esperando tanto tiempo, que es empezar el camino hacia la solución, ha puesto la primera piedra, pues es importantísimo y es emocionante para nosotros. El técnico sanitario ha lanzado un mensaje a aquellos que lo están pensando porque ha dicho que la vacuna es segura y hace falta para todos. Además, ha señalado que enfrentarse al virus en primera línea es más grave que enfrentarse a la vacuna, que está aprobada, por lo que hay poco que pensar. Que esto es el inicio, pero tenemos que continuar. Ahora sí que es la responsabilidad de todos e intentar que no tengamos la tercera ola. Yo creo que ahora es el gran momento, pero sobre todo no relajarnos. Un gran paso para el final del túnel. Gracias.